Las buenas enfermeras de este hospital. Bueno, les comentamos ahora que AgroTV estuvo en Ayacucho, donde el desarrollo agrario está dando ya buenos resultados a través de las plantaciones de un fruto bastante peculiar como la tuna orgánica. Vamos a conocer las distintas variedades y cómo a través de la tecnología se mejora, se puede mejorar genéticamente este fruto. Vamos a verlo. En sus pantallas, Huamanguilla, en Guanta, Ayacucho, un lugar en el que hoy las tunas brillan al sol y tienen todo el derecho de hacerlo, pues la mayoría de ellas hoy son orgánicas y muy solicitadas. ¿O no? Así es. En esta parcela que estamos observando ya es una plantación instalada, mejorada. Eso obviamente es totalmente diferente a nivel de Bosque de la Tuna, porque en Bosque de la Tuna vamos a ver tamaños hasta de 4 a 3 metros de altura y dentro de los bosques prácticamente pues no se diferencia y es obviamente totalmente distinta la instalación, es manejada técnicamente. Solo para tener claro el panorama, Ayacucho aporta el 49% de la producción total de tunas en todo el Perú, aportando también una variedad casi infinita de clases de tuna, hoy orgánica. Actualmente Ayacucho está produciendo 8 toneladas de tuna por hectárea, pero con este proyecto que involucra solo tunas orgánicas, se cree llegar a las 12 toneladas por hectárea. Imagínense cuántas tunas puede producir esta región si tenemos en cuenta que en Ayacucho existen unas 35 mil hectáreas de tunas silvestres. Muchísimas sin duda. El Ministerio de Agricultura a través del INEA está realizando un estupendo trabajo en este lugar. Bajo convenio con INEA, a nivel de esta región hemos visto por este problema de fitosanitarios, se ha implementado un laboratorio, a la vez ha construido un invernadero para empezar un trabajo de investigación, producción de plántulas in vitro. Entonces esas plántulas tenemos todavía a nivel del Perú, prácticamente ese trabajo casi no lo han hecho y creo que nosotros, para nosotros como principal región productor de esta tuna, creo que estamos empezando ese proceso. Parte de este manejo genético no solo es la mejora en la calidad de la tuna, sino también de la planta, la cual es más fuerte y resistente a las plagas. Además, las pencas de esas plantas mejoradas no tienen espinas como las silvestres, lo cual facilita su manejo y cosecha. Un trabajo que apunta en breve a la exportación. Claro, la idea es esa, al llegar a eso, prácticamente tenemos que transformar ese bosque que tenemos más de 35 mil hectáreas, queremos transformar por lo menos así manejado para que tengamos un volumen adecuado la calidad de la fruta. Sin duda, una labor muy importante y la promesa de que en breve se producirán más tunas orgánicas que servirán para la exportación, para la mejora de vida de los pobladores de Huamanguilla, en Huanta.